Los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco pedirán a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se respete la determinación de que nadie tenga un sueldo mayor al del gobernador del Estado. La Constitución local así lo marca y, por ello, los legisladores solicitarán a esa Secretaría Estatal que el Proyecto de Presupuestos Regresos para el año 2018 contemple la condición. También plantean que se ajusten los tabuladores salariales de los funcionarios de distintos niveles de todas las dependencias.